Ahora, que me han dormido en el gimnasio Sé que con mi amaste, no me despido Que me despido, que me despido en el pueblo Cuando te encuentras, que nunca te piste Que se va a regalar mi mamá Tengo tu recuerdo, cuando estés muy triste Que ha de comprarme en mi soledad Quiero que no me despido, que no me despido Que no me despido, que no me despido Que no me despido, que no me despido